Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para dogenFL, son las 10.15 de la noche en sábado, pero bueno, no me pude ir a dormir, no iba a estar tranquilo sin darles mis pronósticos para cada uno de los duelos de semana uno. Ya es tarde, vamos haciéndolo de forma concisa, de forma breve, pero sí quería dejar constancia de qué creo que va a suceder en esta gran, gran semana de acción NFL. Pero antes de iniciar, síganos en todas nuestras redes sociales de Cuarta y Gol, síganos también en todas nuestras plataformas de El Precio, El Éxito. Ahí los esperamos sobre todo en youtube.com diagonal precio NFL con contenido todos los días. Los Baltimore Ravens visitan a los Jets de Nueva York, un partido en el que Ravens abre cuatro puntos y medio favorito, pero ahora están en seis puntos y medio y creo que este número se puede seguir ampliando hasta cruzar la marca del touchdown, porque Ravens es claro favorito. Sabemos que no va a jugar Jackie Dobbins, o que probablemente no lo hará. Veremos acción de Mike Davis, veremos acción de Kenyon Drake, la reciente adquisición. Y del lado de los Jets no va a estar Zach Wilson por esta ruptura de menisco. Veremos a Joe Flacco. Yo aquí creo que Ravens se impone por tierra. Creo que veremos cuatro o cinco recepciones importantes para Rashad Bateman. Recordaremos por qué Mark Andrews es tan importante. Y también creo que entenderemos que falta Corvac para detonar todo el talento que tienen los Jets de Nueva York a la ofensiva. Yo creo que gana, creo que gana Ravens y creo que van a terminar cubriendo la línea. Entonces voy a decir que Ravens gana por un touchdown a domicilio. Luego tenemos a los Pittsburgh Steelers que visitan a los Cincinnati Bengals. El debut de Mitchell Trubisky como Corvac titular de esta laureada franquicia, pero los Bengals son favoritos por seis puntos y medio. Además son locales. Tenemos un over-under de 44 y medio, lo cual nos dice que el público apostador no espera que Steelers anote demasiados puntos en este encuentro. Sabemos que está 50-50 la situación del receptor abierto. Deontay Johnson, el número uno de Steelers en la vía aérea. Tiene una lesión de hombro. Creo que va a jugar en semana uno, pero creo que va a estar muy limitado. O le van a poner inyecciones para el dolor o va a tener que usar un arnés que le va a limitar la movilidad. Además, una mala caída y rápidamente lo podemos ver salir del campo. Es una opción peligrosa. Deontay Johnson en ligas de fantasy fútbol. Creo que gana Bengals y les voy a dar ese touchdown de diferencia. Sé que es un juego clásico, un juego rudo. Sé que la defensiva de Steelers es importante, pero en debut semana uno yo esperaría ver más embalados a Joe Burrow y compañía de lo que realmente Steelers puede ofrecer. Veo mayor debilidad en la línea ofensiva de Steelers contra el pass rush de Bengals que viceversa. El pass rush de Steelers es peligroso, sí, pero está muy reforzada y muy mejorada la línea ofensiva de Bengals. No por tener talento nuevo significa que ya de inmediato van a jugar mejor. Ese grupo específicamente de líneos ofensivos tiene que desarrollar química y entendimiento, pero pese a todo creo que va a ganar Cincinnati por más de un touchdown. El ótenos a los patriotas de Nueva Inglaterra que se enfrentan a los delfines de Miami. ¿Qué podrán hacer estos Patriots a domicilio contra un rival que se les suele complicar en semana uno por el calorón que suele vivirse en Miami? Sabemos con los Dolphins que no estará el corredor Salvin Ahmed. Él ha sido un pro running back número cuatro para este equipo. No va a ser un gran tema para los Dolphins el no contar con él. Y con los patriotas, Jacoby Mayer se lastimó la rodilla en el último juego de pretemporada. Ha estado limitado en las recientes prácticas del equipo. Ty Montgomery también se lastimó ese partido. Parecía lesión de tobillo. Los patriotas dicen que es una lesión de rodilla. Es un 50-50 su posibilidad de participar. Tenemos a los Delfines favoritos por tres puntos y medio. Y cómo no, pues creo que la ofensiva es muy muy rápida y la defensiva está bastante mejorada. Creo que voy a tomar a los Delfines para ganar este partido, pero no creo que vayan a cubrir la línea de tres y medio. Entonces, ya los patriotas a domicilio sufriendo, aguantando, pero finalmente no consiguiendo, salvo que hagamos algún colapso mayúsculo de Tua Tango Vailoa. El overrunner está en estos momentos en 46 puntos. Entonces, yo ahí no me entrego a meter las manos realmente. Sería como un 24 a 21 favor Delfines. Pero bueno, creo que gana Dolphins. Creo que patriotas termina cubriendo la línea. Pasamos a los San Francisco 49ers que están visitando a los Chicago Bears. Se confirmó todo lo que teníamos esta semana. George Kittle no estará participando como tight end con el equipo. Tiene mucha fuerza, pero muchas ganas de participar también, pero no le va a permitir el cuerpo participar. Y preocupante para San Francisco nuevamente que llegue George Kittle tocado al inicio de la temporada. Veremos el debut de Trey Lance y tenemos un auténtico juegazo. Trey Lance contra Justin Fields son estilos bastante similares. Obviamente Justin Fields más consagrado como pasador, pero también más expuesto por la mala línea ofensiva que tiene Chicago. Yo por eso creo que va a ganar San Francisco a domicilio en este tercer partido ya como titular de Trey Lance en su carrera. Creo que el pass rush de San Francisco va a abrumar por completo a Chicago. Creo que Justin Fields tendrá que correr para 40, 50 yardas si quiere mantener vivo a su equipo. Creo que Trey Lance podrá escapar cuando sea necesario, encontrar bombazos profundos. No es en estos momentos el equipo de Chicago una unidad que me asuste en ataque o en defensa. Así que denme a San Francisco para ganar a domicilio. Son favoritos por 6 puntos y medio. Creo que van a terminar cubriendo esta línea. El overrunner está en 40 y medio. Yo aquí creo que nos vamos a ir a las altas. Pasamos a los Colts que visitan a los Texans. Tendremos un duelo entre Matt Ryan y Davis Mills, dos jugadores obviamente pocket passers en momentos muy distintos, muy muy distintos de su carrera. Uno ya es un veterano consagrado, el otro un jugador que busca, pretende ser esa opción de la franquicia futuro consolidándose como corea titular en su segunda temporada. Es favorito Colts por 7 puntos y medio. Le costó a Indianapolis encontrar ritmo ofensivo en los partidos de pretemporada. Yo creo que Davis Mills es mejor de lo que se está asumiendo en estos momentos en el consenso de analistas y aficionados, pero entiendo que los Colts son favoritos y así deben de serlo. Creo que la defensiva es bastante rápida. Creo que la ofensiva es mejor. Obviamente la extensión de contrato de Cuento Nelson lo motivará para seguir rindiendo como el mejor línea de ofensivo de toda la NFL porque creo que lo es. Veo a los Colts ganando por un touchdown. Entonces yo aquí no meto las manos en el spread. Es favorito Colts por 7 puntos. No es un partido que me interesa apostar. Sinceramente el overrunner en los puntos totales combinados esperados es de 45 y medio. Yo aquí sí que sí me da feeling de que nos vamos a las altas. Veremos. Jawors contra Washington. Jawors visita. Es favorito Washington por 3 puntos. Veremos a Carson Wentz de votar con el equipo contra Trevor Lawrence. Un overrunner de 44. Yo creo que va a ganar Washington. Creo que va a poder establecer un buen juego terrestre con Antonio Gibson lanzándole pases a McKissick. Creo que veremos un más que adecuado debut del novato Jahan Dodson que según reportes de Training Camp está ya con mucha química con Carson Wentz y jugando como un auténtico veterano. Y sí me intriga mucho ver qué potencial ofensivo puede mostrar Trevor Lawrence con un nuevo grupo de receptores que no es espectacular pero es más de lo que tenía el año pasado. Yo aquí espero un duelo competitivo con unos cuantos errores pero que finalmente Washington te lleve el resultado. Las Águilas de Filadelfia visitan a los Detroit Lions. Favorito Eagles por 5 puntos. Un overrunner de 48 y medio. Se esperan muchos muchos puntos en este partido. Denme a los Eagles, denmelos por más de 5 puntos. Creo que Jalen Hurts y compañía le van a hacer bastante daño a esta defensiva. Eso sí, creo que los Detroit Lions tienen una de las mejores líneas ofensivas en toda la NFL. Le han invertido muchísimo a esa posición y creo que esta temporada se va a manifestar de forma contundente. Pero siguen teniendo a Jared Goff como su jugador titular. Yo esperaría un buen partido de DJ Shark. Los reportes son muy positivos al respecto en su training camp, en sus juegos de pretemporada, etcétera. Creo que va a ser importante en lo que regresa Jameson Williams, el novato de lesión. Pero denme a los Eagles. Creo que veremos por ahí un touchdown de Dallas Goddard. Nos va a recordar a todos por qué es tan buen tight end. Sobre todo el debut de AJ Brown como receptor número uno de este equipo. Me gusta, me gusta, me gusta. Denme a los Eagles para ganar por un touchdown. Y le veo que las altas bajas están en 48 y medio. Yo creo que aquí sería bajas. No me atrevo a apostar mucho por el potencial ofensivo de Lions en esta ocasión. Hasta verlos después de varias semanas. Saints visita a los Falcons. Vamos a ver entonces a James Winston contra Marcus Mariota. Este duelo de corebacks creo que eran del 2016, si no me equivoco. Es favorito Saints por tres perdón, por cinco puntos y medio. El over-under es bajísimo. Es un over-under de 43. 43 y no es precisamente por la defensiva de los Falcons. Yo creo que aquí más bien estamos desconfiando de lo que pueda hacer Falcons a la ofensiva. Yo creo que este juego se va a las altas. 43 me sigue pareciendo poquito. Saints pues bueno, normalmente tratará de establecer el juego terrestre, limitar el volumen de pase de James Winston. Pero creo que ya con Michael Thomas, con Crystal Lave, con Jarvis Landry, la mejor fórmula sería dejar que James Winston lance bastantes pases. Y entonces veamos si realmente ya se sacó las intercepciones del sistema. Creo que gana Saints. Es un juego divisional, lo entiendo. Semana uno creo que va a ganar Saints y que va a cubrir esos cinco puntitos y medio. De todas formas yo sigo intrigado por lo que puede hacer Marcus Mariota a la ofensiva, pero me cuesta creer que vaya a durar toda la temporada por el tema de lesión. No tanto por un tema de que Desmond Raider, el novato, lo vaya a desbancar. Los de Cleveland Browns visitan a los Carolina Panthers. El juego venganza de Baker Mayfield le llega rápido en semana uno. Es favorito Carolina, pero por punto nada. Realmente es un juego empatado. En las apuestas los veo favoritos por punto. Cinco puntos. Elijan a su preferido. Está difícil Jacoy Brissett contra Baker Mayfield. Han mejorado en defensiva de las Panteras de Carolina. No mucho si vemos el resultado del año pasado, pero recuerden el draft de hace dos dos campañas. Lo dedicaron todo a la defensiva. Yo creo que con un año más de experiencia se tiene que ver ese resultado. Por contra, mucho juego terrestre de Nick Chubb, de Kareem Hunt. Buena opción de pase ahora con Amari Cooper. El partido debut de Cooper con el equipo. De pronto me gustan los nombres a la defensiva de Cleveland, pero realmente nunca se han cohesionado para ser una unidad asfixiante. Entonces, por la mera localía y porque creo que Baker Mayfield es mejor que Jacoy Brissett, voy a tomar a las Panteras para ganar este partido. Y creo que nos vamos a ir a altas. Yo no creo que este juego acabe abajo de 42. Veremos. Los Kansas City Chiefs visitan a los Arizona Cardinals. Los favoritos los Chiefs por seis puntos y medio. Y me quedo con los Chiefs para ganar y para cubrir. Veremos a Kyler Murray correr. Ser explosivo, sí. Vamos a esta defensiva de Arizona. Tiene pass rushers, tiene una buena dupla de secundarias, pero creo que Patrick Mahomes tiene todas las condiciones y el talento suficiente en su roster para ahora sí que desmenuzar lo que proponga Arizona en defensa. No pienso demasiado, sinceramente, a la defensiva de Chiefs. Me sigue pareciendo que falta un pass rusher. Pues ahora sí que para complementar lo que pueda ser esta línea ofensiva, sabemos lo elusivo que puede ser Kyler Murray. Entonces yo creo que veremos un partido emocionante, pero espero un error más de Arizona que de Chiefs y que con eso logren irse adelante en el mercado y mantener esa diferencia de un touchdown. El tema es que Arizona es local, ¿no? Es local y tiene potencial ofensivo. Entonces tampoco es un partido que me interesa apostar demasiado. Creo que gana Chiefs y había dicho que cubrían la línea, pero no saben qué. Yo creo que gana Chiefs. Creo que Arizona mantiene el partido suficientemente cerrado para que la diferencia no sea de un touchdown. Les voy a respetar la localía. Cambio de opinión para esta semana uno. Y quizás el mejor juego de toda la semana, ¿eh? Raiders contra Chargers. Este juego está sabroso, sabroso con Justin Herbert, con Derek Carr, con el debut, por supuesto, de Josh McDaniels, el ex coordinador ofensivo de Patriots, ahora head coach de Raiders. Creo que gana Chargers. Son favoritos por tres puntos y medio. Creo que van a cubrir la línea. Es un equipo peligroso. Lo tengo en mi top tres de Power Rankings de cara a esta temporada. El over-under es altísimo. Estamos hablando de 52 y medio. El de Chiefs contra Cardinals también era alto, 53 y medio. Entonces, esta dupla de partidos espera un vendaval de puntos. Creo que gana Chargers. Creo que por aire van a dominar a Las Vegas Raiders. Y creo que va a ser intrigante y peligroso ver a Khalil Mack emparejado con Joey Bosa. Yo sé que Raiders se reforzó muy bien, sobre todo con Chandler Jones en la línea defensiva. Parece que sí va a jugar Darren Wallers. Por supuesto, ahí está Davante Adams, pero veo mucho más complementada y completa a la unidad de Chargers que a la de Raiders. Además, son locales. Denme a los Chargers para ganar y creo que van a cubrir esos tres puntos y medio. Los Packers contra los Vikings. Favorito Packers por un punto. Me hace poco. Yo sé que no hay mucho receptor contrastado con los Packers. Están a domicilio contra los Vikings. Un muy duro rival divisional. Sé que es peligroso Adam Thielen, que Justin Jefferson es quizás el mejor de la NFL, con Cooper Cup y Jamar Chase ahí en la contienda. Pero me sigue pareciendo que Packers es más equipo que Vikings. Sí, yo sé que les faltan receptores, pero con AJ Thielen y con Aaron Jones, yo creo que tienen un 1-2 peligrosísimo. Creo que veremos a Aaron Jones atrapando muchos pases. Entonces, no como corredor. Creo que lo van a alinear de pronto como receptor abierto y creo que lo va a hacer bastante, bastante bien. Muchos snaps con los dos en el campo al mismo tiempo. Entonces, denme a los Packers para ganar y denmelos para cubrir con este puntito. El 46 y medio, ese no me interesa realmente tocarlo. Abrió 48 y medio, ahora está en 46. Creo que ya la línea se movió tanto que no hay mucho valor ahí. Los Giants visitan a los Titans. Favorito Titans por 5 puntos y medio. Over-Under de 44. Creo que gana Titans. Me gustan las altas en este juego. Creo que habrá entregas de balón. Creo que habrá errores. Creo que habrá puntos fáciles para ambos lados. Y creo que habrá mucha actividad de Derrick Henry. Entiendo que los Titans ahorita no tienen un grupo de receptores abiertos consagrado o seguro, ¿no? Pero creo que veremos buena participación de Robert Woods. Quisiera ver a Traylon Burks, el novato, hacer algo en este partido. Un par de recepciones, al menos algo para quitarnos ese pésimo sabor de boca que nos ha dejado en toda la pretemporada por temas de asma, por mala condición física, por lesiones, por lo que ustedes gusten y manden. Yo creo que gana Titans. Me preocupa de pronto la defensiva de Titans. Creo que son más caros de lo que realmente producen. Sobre todo en la línea defensiva. Lo critiqué en el off-season pasado. Lo mantengo en esta campaña, pero debe sobrar el talento y la mentalidad de Mike Rable para ganarle este partido a unos Giants que apenas se van a empezar a redescubrir con este nuevo equipo de coacheo que llega de los Buffalo Bills. Denme a los Titans para ganar y para cubrir la línea de 5 y medio. Los Buccaneers visitan a los Cowboys favoritos Bucs por 2 puntos y medio. Uno de los mejores partidos de la semana. El Overrunners está en 50 y medio. Denme a los Bucs. Creo que ganan por 3 puntos o más. Creo que la defensiva de Buccaneers es suficiente para contener. No detener, pero para contener lo que pueden hacer Dak Prescott y compañía. Ellos sí, con muchas dudas en la posición de receptor abierto. Tienen, por supuesto, a C.D. Lambie. Será peligrosísimo. Pero creo que le van a poder dedicar un doble marcaje. Entonces, retar al resto del equipo de los vaqueros a ganarles en unos a unos. Y no estoy seguro de que Jalen Tolbert o Noah Brown o algún otro jugador de este tipo estén todavía listos para hacerlo. Entonces, voy con los Bucs. Creo que van a entender mejor el partido. Tienen más claro lo que quieren hacer, cómo hacerlo, con qué jugadores hacerlo. Godwin todavía limitado. No lo usan en Fancy Football. Mejor evitarlo esta semana uno. Creo que ganan los Tampa Bay Buccaneers. Con los Broncos y los Seattle Seahawks. Es favorito y Broncos por seis puntos y medio a domicilio. Denme a Russell Wilson. Denmelo a domicilio. Denmelo con todo su grupo de receptores. No creo absolutamente nada en la ofensiva ni en la defensiva de los Seattle Seahawks. Yo no sé qué hace Pete Carroll liderando una reconstrucción. Siendo el head coach más longevo de toda la NFL. El over-under abrió en 41 y medio. Está en 44 en estos momentos. Y yo creo que nos vamos a las altas porque Broncos le va a meter un mundo de puntos a este equipo de los Seahawks. Realmente estoy esperando una paliza clara y contundente. Russell Wilson le va a querer callar la boca a sus extractores en Seattle. A Pete Carroll. Sobre todo a la franquicia más que a Pete Carroll. Porque realmente la franquicia tuvo que decidir entre Russell Wilson y Pete Carroll. Y se fueron increíblemente por el head coach. Entonces creo que Russell Wilson va a anotar muchos puntos. Y con eso le demostrará a su ex equipo el enorme error que cometió. Ya lo tienen damas y caballeros. Esas son todas mis predicciones para la semana uno. Muchas gracias por habernos escuchado en sábado o en domingo o en lunes. Si lo quieren escuchar así a toro pasado el asunto no importa. Gracias por escucharnos. Gracias por suscribirse. Gracias por compartir este episodio con sus amistades. Con sus familiares. Con sus enemigos. Ahora sí que mándenselo a todos. Invítelos a que sigan el podcast. Es la única forma en la que este programa puede seguir creciendo. Y recuerden. También síganos en todas nuestras plataformas del precio del éxito. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Partido.